Hola linda patria, hola linda tierra, piel azul y blanco y en tu carita estrellas, bajo de tus brazos tienes la gente más bella, te han atacado, te han desangrado, pero siempre te has levantado, enemigos han querido comprobar, si tu hache es muda, pero nunca te has callado, con fervor siempre lo has proclamado, mi nombre es Honduras, todas las mañanas siempre el sol a ti te pega, y a toda tu gente, tus montañas, tus ríos y tus cultivos, tu belleza le reflejas, tu eres la patria donde se ha sufrido, eres la patria donde se ha luchado, eres la patria donde se ha soñado, y eres la patria donde se ha vencido, tu eres la tierra donde hay generosidad, eres la tierra donde hay humildad, y eres la única tierra donde la hache no es muda, has demostrado ser quien eres, bella Honduras, y aunque aún no te conozco, y ese es mi deseo, y aunque a tus tierras yo no pertenezco, aún así te quiero, un abrazo, y con mucho cariño, un poema, de parte de un salvadoreño, yo no soy hondureño, y no puedo hablar por ustedes, pero al igual que a mi gente, quiero que recuerden a su patria, por lo que siempre ha sido, y no por lo que los políticos la han convertido, bendiciones Honduras, el luchador. ¡Gracias!